Para este próximo jueves 5 de diciembre, en la Gran Sala del Teatro Nacional de Santa Ana, se presentará la obra llamada El Príncipe y el Mendigo. La entrada será de un juguete. Tenemos programación para fin de año, así que hacerles la invitación para el día jueves 5 de diciembre, a las 4.30 de la tarde en la Gran Sala del Teatro, vamos a tener la presentación de la obra El Príncipe y el Mendigo. Esto está a cargo de los alumnos del grupo Gruta Unasa y la entrada es un juguete. La programación continúa para este mes de diciembre, ya que para el día viernes se estará estrenando la obra de teatro llamada Rosa de Dos Aromas y la entrada es totalmente gratis. Esto está a cargo del grupo municipal de teatro y la entrada es completamente gratis. Luego para el día sábado a las 4.30 de la tarde tenemos un espectáculo infantil que se llama Un Viaje Increíble. Esto es con el grupo de teatro La Claraboya y será la entrada de niños menores de 12 años, 1.50 y adultos 2 dólares. Así es que cordialmente invitados y también para el domingo tenemos un concierto adulto contemporáneo con Hugo Mena. La invitación está hecha para todos los santanecos a que asistan a las diferentes actividades que el teatro de esta ciudad estará realizando a lo largo del mes de diciembre. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.